Puesto pa' la calle y pa' lo que sea ¿Quién es el de Dios? ¿Quién es el de Dios? Puesto pa' la calle y pa' lo que sea Santo Domingo nunca duerme, por eso bote la cama Me vestí de Real Gangsta y ni al pachino me gana Eres salvo por los salmos que nosotros disparamos Y como nunca fallamos, espera no por tu barrio Nuestro lema es maranata, en cada esquina gato una lata Deja el guía de Alcafón y ven refúgiate en el arca Que mis penas nadie la para porque en Dios está fundada Y cuando desenvaino es como si explotan mil granadas Considéreme un loco, un desquiciado o un psicópata Que no usa almacarnales, solamente abre la boca Para establecer el reino y declarar lo que queremos Y si nos haces un closo te dará de cuenta que no hay miedo Que así somos, así andamos, así fue nuestro llamado De las calles somos gangsters, enemigo del pecado De las calles transitamos, con el respeto ganado Filipense 413, el blin blin de mi llamado Rock is the gangsta, tú solo imitas Y tu máscara es cara, pero por qué no te la quitas Tú no eres gangsta por tus traquetas y vueltas Es que tu nombre no está en aquella libreta, no Tú solo imitas a Scarface en tu pinta Y la tinta de tu pinta puede que un día se extinga Con Dios estoy seguro, con su manto me insinudo Y no eres real gangsta porque taches los muros Me vi desnudo, no fui puro y duros muros dieron duro en coro Pero como oro me mantuve puro yo No pinto gangsta pa' poder fluir en tarima Puesto que mis rimas hacen que el diablo se deprima Yo si soy gangsta y de los puros manito Y ya no te hago coro por seguir a gangsta Cristo Se escucha mi grito, eso es gangsta mundial Me force ni haga fuerza que así no va a ser Shorty wanna be gangsta, hace meses que llega tarde a la clase Aprendió con Pito y Alexia como das un pase El trato de su casa la maltrata Su papá se bebe una chat y la trata Como que tiene cuatro patas Ahora anda en la calle sin nada Con los pies de calzo queriendo cumplir su sueño Y su sueño es un billete falso Que no tiene color, que su valor es de mentira Dióxido de carbono es todo el aire que respira Crece la maldad, ya no se cree en el vecino La suerte está en contra de ti como los dados del casino Casi no puedo ver por el humo que hay afuera Si la maya es buena, pero el menor por rabia suena Tiene un químico raro que le pasa por la pena Por esto vine a hablarle de grito, rima y tú en este tema Nosotros sí somos tigres y lo demostramos en una pita Y a tu el togante el de novela yo le voy a dar su luz clarita Tal vez no soy lo que he de ser, pero no seré lo que era antes No eres nadie sin Dios, cantes lo que cantes Es que estamos en otra cosa, es que hoy no somos iguales Y la unión sale más cuando sale flow en instrumentales Rap sin corte, que no se avuelta el rap que aporte Nosotros somos del tercer cielo, de los lados del norte Que está de Dios, así sucedió Y se asombró el que vio que nosotros sí y ellos no El tiguerón cayó preso por estar dando un tuntunazo Dio 60 mil cuando lo soltan le dio en su plomazo Se buscó la muerte por querer buscarse el mazo Yo muriendo para poder encontrar mi vida en este ocaso D.B.S mi gente, da ministro y mi familia Muévete, ven, que aún hay cupo pa'l que se afilia Entonces, entiende, no fuerces con los doce Disparos de doce como doce al diablo pa' que cose Echa pa' cala, pa' que sepa que lo ocupa con mili Que el fili alaba y que no enrola con saliva, el fili Los panas del barrio ahora dicen que yo daño el coro Porque en Dios tengo confianza y no pongo mi esperanza en un malboro Tengo templanza y no me enamoro de cualquier chamaca Tu prenda no me opaca, yo camino en calle de oro Y el diablo la mata porque me ataca Y yo no lloro porque el grito es de mi coro Y con él estoy más frío que en alaca Y tú crees que mata cuando mata de la mata Y cuando mata de la mata es la mata que te mata Le canta a la gata pa' que el diablo se aproveche Y yo me enojo porque son más flojos que un diente de leche Écheme carta y luego cante falta Soy el rey del micropono aunque no entono como Marta Por decir la verdad, Jesús, murí en la cruz Pero tú vas a morir como Vegeta por los coches El king que está en el cielo une a todos los aperos Haciendo revolucionar los barrios del miedo Y una Biblia te voy a dar El pachuche te lo voy a quitar La cerveza ya no te hace na' Enfinta 24-7 celestial Cuando vea la droga mangueita de cuacala Si la metes se viene, quítale la macara Saca tu espada y vamos a guerrear Maqueando con Jesús que es el real gamestar Hoy es que somos ganza de Dios Hoy, dedicando la palabra con flor Hoy, recuerda que la cruz es muy hoy Para darte salvación Hoy, es que somos ganza de Dios Para darte salvación Contra Sobeida y Figueroa Es que Dios no ha puesto pa' que las almas perdidas Puedan hacer su agoto El tiempo se hace corto y tú sigues en el punto Sal de la calle pana antes que seas un difunto No somos como gente que vive sin orgullo Y apariencia más de in cualquier país menos el tuyo Porque somos más que gángster Vivimos de rodillas Porque la bala para los inocentes nunca se encasquillan Donde quiera que te vayas Donde quiera que te metas Él te ve en la calle, el punto Él te viate en la cuneta Si no quieres ya ser gángster Entonces ven, ubícate Mi Dios te está esperando Date un cambio, ven, decidete Si se traficara la palabra Como la hierba Las menores no fueran coche bomba Sino que fueran sierva Fueran niñas estudiosas Con valores que se respetan Y no estuvieran un lunes Bailando reggaetón en una discoteca ¿Quién sale de Dios diferente entre los doce? Con un toque femenino Dándole al diablo que tose Entonces deja el bonche Pa' que no explote como un coche Suelta la calle Deja la esquina Que Jesús te ofrece el doble Nada de miedo Conmigo es el Dios del cielo Mi pistola es cantidad Mi fe mejor que un peine lleno La talla, la princesa Con palabras de este gueta Si el diablo viene a acusarme Le corto la lengua Pa' que respete y sepa bien con quién se mete En este coro de doce No tiene parte ni suerte Entregada por Jesús Gansel de vera no sé tú Tengo el mejor guardaespald Del caballero de la cruz Que cómo lo hacemos Es la pregunta del millón Porque con bajos recursos Llegamos a toda nación Vivía clandestina Cuando andaba yo perdida Pero Cristo me alcanzó Y me puso a tirar rima Entró el negro de Villa Bajándola como a cien millas Preparado pa'l que me tope Ponele la otra mejilla Si tu vida está en tiniebla Yo te prendo una bombilla Dios me envió a que sembrar en tu conuco esta semilla Soy una estrella que brilla Cuando lo hago satán sequilla Pues él siente mi letra Como un palo en la cotilla A los demonios que son rabia Le traje su patilla Espérate que me duele No es pa' que te haga cojilla Tú te crees la maravilla Porque estás metido en pandilla Con chilena en la cintura Y en el bolsillo una cuchilla Y por querer tener babilla La policía te pilla Ahora está con la carepena Detrás de una rejilla Mira se llevan en camilla Anguilla el de la gorra amarilla Porque antiel en una guagua Tiró uno por la ventanilla Y ahorita quitado de bulla Sentadito en una silla Le dien pa' que se atraque En una matejabilla Entro como un trueno Arrastrando terremoto En contra del que atraca al hombre Y en nombre del que está en el trono Dios tiene el control Contra tus trucos y tus trampas No te encuentro Estás atraendo Trate de dar trote Patrápame Que no me atribulas Animar a normal mental Por ser tan real Es que soy inmortal Rompiendo instrumental Como Pablo Soy ejemplo De lo que contemplo Subiendo al templo No tiemblo Tengo acoplo Soplo Y cuando hablo Reprendo al diablo Porque soy esta de Dios Y eso está A mí no me hables de sujeto Háblame de oración Y predicado Si me va a hablar de una Jumbo Por favor Que sea una moto Y si es de whisky Que sea Pa' tirarme una foto Si me viene a hablar de un cuero Fríenmelo Y que sea de puerco Y si me va a brindar coca Por favor Que sea un refresco Y es que ninguno Son de na' Porque con Cristo Tengo top Y tú con Satanás C-H-E-L-O Chelojón con la unción No con el flow Con el Espíritu Santo Como un co El enemigo no me resiste Oh no Decajearme Claro que lo haré Cuando la mata de mi casa En vez de hoja Tire en dólares Cuando compro un Alcatel Y vuele en él Cuando Joaquín Balaguer Vuelva al poder Cuando le pague A tú el que le debo Cuando a mi mamá Le salgan los dientes Leche de nuevo Cuando yo brinque Y vuele como las palomas Cuando ponga un huevo Lo sancoche Y me lo coma Cuando yo viaje Para las torres gemelas Cuando juegue Va que vol Con Jordan Y le de una pela Cuando el cordón umbilical Sea un puerto USB Y un día antes del niño Nacerle Intale junto El tipe No bulto La verdad Te monto La pura El tiempo es corto Palabra de vida Transporto Arrepiente Te corre pronto Te exhorto Aunque la puerta Sea estrecha Y el camino angosto Perseguido Y en verdes pastos Reposo Lleno Oídos de gozo Gracias a todo poderoso Doce discípulos En cada versículo Dejan al diablo En ridículo Por ser mentiroso Cansaste Dios En una sola voz El contrabando Creció En un momento glorioso Grandioso Lo puedes ver En mi rostro En su presencia Me postro Sin importar el costo Pensamientos mundanos Quieren tumbarnos Pero se levantan en vano Cautivos Cogerán gusanos Nativo la promesa Mis hermanos Con la costra nuestra En vivo y directo Nos vamos Vuelvo pa' la calle Y pa' lo que sea ¿Quién es el de Dios? ¿Quién es el de Dios? Haciendo un plan Pa' poder librarte de lo dejas ¿Quién es el de Dios? ¿Quién es el de Dios? Jóvenes que hacen Que no es su sangre crea ¿Quién es el de Dios? ¿Quién es el de Dios? Vuelvo pa' la calle Y pa' lo que sea ¿Quién es el de Dios?